Los videojuegos pueden llevarte a lugares felices como el reino champiñón, o pueden arrastrarte hacia tus peores pesadillas. Es seguro que no te gustaría visitar lugares así en la vida real. Aquí tienes los 5 lugares o sitios más aterradores en videojuegos. Número 5. El centro comercial abandonado. El centro comercial abandonado en Condem es bastante aterrador de por sí, pero las cosas se ponen más perturbadoras cuando llegas a la sección de moda. La forma en que los maniquís te siguen en la oscuridad mientras no miras, será algo que no olvidarás fácilmente. Número 4. La mansión Spencer. Las mansiones abandonadas ya son lugares inquietantes de por sí, pero una llena de zombis lo es aún más. La primera entrega de Resident Evil sigue siendo uno de los juegos más atemorizantes de la saga, y en gran parte lo es por su espeluznante locación. Quien haya diseñado este horrible lugar debe haber sido un aficionado de puertas que solo pueden ser abiertas con una piedra u un objeto de metal. El asqueroso aspecto del lugar te hace sentir enfermo, sin mencionar el hecho de que estás miles de metros bajo tierra. La prisión es realmente un lugar de pesadilla. Su opresivo ambiente provocará que pierdas el sentido de la dirección y del tiempo. Realmente un lugar en el que no querrías estar varado. El hospital psiquiátrico Mount Massive del videojuego de terror Outlast, cerró sus puertas al público hace décadas. Pero eso no detuvo a algunos científicos de usar secretamente el abandonado establecimiento para realizar inhumanos experimentos en internos con enfermedades mentales. Como resultado, tenemos a uno de los lugares más aterradores en videojuegos, especialmente cuando se va la luz. Realmente sufrirás cada segundo en este lugar en el que serás forzado a deambular. Y a continuación tenemos las menciones honorables. No? Muy bien, ¿está estuvo entertainado? Sí. Estoy amерьg improbado. Mira. Hola. Número 1 El Pasillo ¿Cómo es que el pasillo de un demo puede ser el lugar más aterrador en videojuegos? Bueno, simplemente porque fue el que más miedo nos provocó jugando. Los realísticos gráficos de este pasillo y el hecho de que cambia cada vez que giras en una esquina, generan una sensación de claustrofobia y aislamiento en ti. La constante repetición provoca que hasta el más pequeño cambio en el lugar te desconcierte y asuste. Pero cuando algo realmente extraño suceda, estarás completamente aterrado. Sin embargo, la cosa más terrorífica acerca de este pasillo en P.E.T. es que nunca será desarrollado completamente desde que Konami canceló Silent Hills. Una real lástima. También los invito a jugar World of Warships, un juego donde combinas lucha de barcos, pornográficos, contra aviones, asesinos satánicos. No es un juego apto para cualquier persona y solo porque ven Zooming Games les dejaré ese link Super Saiyajin. Pueden darle click y registrarse para jugar al juego más inapropiado de la vida. Echemos un vistazo a 5 sorprendentes Slashers de horror y recuerda que algunos de estos juegos aún están en desarrollo. Overwatch, uno de los juegos nuevos que ha salido este año 2016. Con una música muy parecida a Volver al Futuro, en un inicio se pensó que era un buen juego por estar lleno de traseros. ¡Suscríbete al canal!